Bueno, 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 chicos Otra vez he caído malo, tío Yo no sé si os pasa Pero a mí Desde que se han quitado A ver, quitado las mascarillas Tú sabes Pero ya no es como antes, ¿sabes? Yo ahora salgo de casa, tengo la mascarilla en el bolsillo Y... Pues cuando hace falta, ¿no? Y cómo se nota, tío Cómo se nota, me constipo cada Tres meses Cada dos meses, es una barbaridad También que me gusta mucho la fiesta Más corta, ¿sabes? Te sales a fumar un pit y... Porro, cállate Es que no te quiero volver a escuchar Y claro Una cosa lleva a la otra, ¿no? Pero seguimos fuerte, gente Porque vamos a arcenar Al bloquecon, ¿vale? Bloquecon Me gusta Sicariedad ¿Vale? Creo que esto ya no es beef ni nada, ¿no? Esto ya... A ver, el beef no ha pasado El beef sigue Y sigue Los MDLR Y la 9 Sigue ahí No sé si van a sacar más beef En lo que es musical Pero Sus pollitas por Instagram y tal Siguen en pie Pero bueno Vamos a ver qué es esto A ver, tiene bastante título De beef Sicariedad Pero yo creo que esto ya no... No sé Vamos a escucharlo Porque no tengo ni idea De qué es esto, la verdad Dar un pedazo de like Suscribiros Para mantenerme fuerte, señores Seguirme en Instagram ArrobaDukin Y ahora sí que sí Vamos con la receo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ala, ala, qué tartazo Vale Tomándote De frutos rojos Otra vez, eh Somos DRD Esa parte es buena Que mueren los... Y es que no hay voltaje Yo sé que es lo que es Y te pasas y te borro la cara La party tu novia lo para Le doy con maldad Se la tiro a la cara Tengo una escena igualito a la mara La merma baja del Sahara Las cones directas que somos la para Llamando que traigan a Tara Tengo un arsenal igualito a la mara El barrio está caliente Y está picante El menor quiere ser traficante En pila de humo Los cascos calientes Después del party la meto en el cual Con los delincuentes Con los gantes El me frequea Y te parto los dientes No cojo esa Siempre con mi gente Los que son míos Son hasta la muerte Tu novia la toque y se empapa Le doy que le sube la nota Tu hablas ¿Qué le pasa a Bloquetón? Tu novia la toque y se empapa Tu novia la toque y se empapa Dios Tu novia la toque y se empapa Tu novia la toque y se empapa Le doy que le sube la nota Tu hablo y lo que es un idiota Yo la pongo en cuatro Y le rompo la tota La pela que no es tu de puta Cualquiera agarra y te explota Yo soy en la calle tu papa Y tú con lo tuyo haciendo el idiota Tu novia la toque y se empapa Le doy que le sube la nota Tu hablas y lo que eres un idiota Yo la pongo en cuatro Y le rompo la tota La pela que no es tu de puta Cualquiera agarra y te explota Yo soy en la calle tu papa Y tú con lo tuyo haciendo el idiota ¿Para qué me mencionas si no hace nada? La tengo prendida y no digo nada Tu hablas de pistola y no tiene nada Me tiran directo de la coneja ¿Para qué me mencionas si no hacen nada? Dios Está duro esto ¿Para qué tú me mencionas si no hacen nada? Me gusta Me gusta La tengo prendida y no digo nada Tu hablas de pistola y no tiene nada Me tiran directo de la coneja Mi barrio al de esta fogón De de abajo siento el calentón De pase volando en un avión Sigue hablando por redes Buen marico Mi barrio al de esta fogón De de abajo siento el calentón De pase volando en un avión Sigue hablando por redes Buen marico Tu novia a la toquicien papa Le doy que le sube la nota Tu habilo que era un idiota Yo la pongo en cuatro Y le rompo la tota La pela que no pude O tu cualquiera Agarri te explota Yo soy en la calle Tu papá y tu colo tuyo Haciendo el idiota Tu novia a la toquicien papa Le doy que le sube la nota No me acuerdo de quién era esa máscara Pero bueno Tu papá y tu colo tuyo Haciendo el idiota Tu novia a la toquicien papa Le doy que le sube la nota Tu habilo que era un idiota Yo la pongo en cuatro Y le rompo la tota La pela que no pude O tu cualquiera Agarri te explota Yo soy en la calle Tu papá y tu colo tuyo Haciendo el idiota ¿A qué me mencionas si no? Tío, no sé si es que Bloquecon Está como muy infravalorado O sea, este es un temón O sea, te sacan buenos temas Bloquecon Y yo qué sé, tío Si es que tampoco Tampoco es que piden Tantas visitas, ¿sabes? No sé Pero es que es buenísimo El hijo de puta Cualquier agarri te explota Yo soy en la calle Tu papá y tu colo tuyo Haciendo el idiota ¿A qué me mencionas si no hacen nada? La tengo prendida y no digo nada Tú hablas de pistola y no tiene nada Me tiran directo de la coné ¿A qué me mencionas si no hacen nada? La tengo prendida y no digo nada Tú hablas de pistola y no tienen nada Me tiran directo de la coné Siempre a tu gente Tú ve engañar Porque a nosotros no Si nosotros estamos en la calle Siempre A tu gente Tú ve engañar Porque a nosotros no Si nosotros estamos en la calle Siempre joseamos en la calle Vivimos en la calle En todos lados Vivimos subiendo un tro de vaina En la calle Tú sabes a quién tú ve engañar Nosotros no Que pone la vasca A fútbol ratas ¿No? A ver Te diría que sí ¿No? Está muy duro tío Está muy duro Este tema a mí Muy flojo la verdad La cual es como son Ya lo dije en la reacción Este tema El de sicaridad Está muy duro Es muy buen tema Tengo toda la mentalidad Pa' cuadrate el palo Y coronate el building Te paso la plancha Aterra El vapor subiendo Somos de RD Por la boca Que mueren los Y es que no hay voltaje Yo sé que es lo que Y te paso y te borro la cara La party tu novia lo para Le doy con maldad Se la tiro a la cara Tengo un arsenal Igualito a la mara La merma baja del Sahara La coné directa Que somos la para Llamando que traigan a Tara Tengo un arsenal Igualito a la mara El barrio está caliente Y está picante El menor quiere ser traficante Pila de humo Los cascos calientes Después del party La meto en el cual Con los delincuentes Con los gantes El me freque y te parto los dientes Bastante buen tema este Me gusta Señores Nada Espero que os haya gustado La reacción Para mí ese tema Le pongo un 9 de 10 Yo creo Creo que es bastante buena nota Y nada más señores Le dan un pedazo de like Suscribiros A la campana Seguirme en Instagram ArrobaDukins Mi nombre es Edu Y nos vemos en la próxima Peace